Eso que ves ahí es un nanobot y está ayudando a un espermatozoide a llegar al óvulo. Este pequeño dispositivo mide 50 micras de largo y 5 micras de diámetro. Y lo que hace es darle un pequeño empujón a esos espermatozoides más lentos. Su nombre es Spermbot y podría ayudar a aquellos hombres que sufren de astenospermia, es decir, baja movilidad de sus espermatozoides. Sin embargo, las pruebas se han hecho solo en animales, porque todavía se tiene que descartar si el material de los nanobots es compatible con el cuerpo humano. No quieren que sea tóxico. Todavía no sabemos cuándo van a concluir dichos experimentos, pero estaremos atentos.